Dos temas a seguir hoy importantes en la agenda periodística del día. El discurso de Gabriela Michetti, la vicepresidenta argentina en la Asamblea General de Naciones Unidas, con el propósito de abordar unos cuantos temas, más allá de lo que proponía Cancillería vinculados a la inserción de Argentina en el mundo, también otras cuestiones vinculadas al trabajo joven, a la inclusión, a políticas de derechos humanos del gobierno argentino, a ver que estar atentos a lo que diga Michetti. También la reunión por el tema de las tomas de los colegios con la Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, un tema que se extiende y que consideramos que cuando llegue el día de las elecciones seguramente va a empezar a terminar. Estamos con Jorge Rousseler, especialista en los temas económicos, siempre en la otra agenda, en nuestro programa. Jorge, bueno, se habló mucho del presupuesto ayer, ¿no? Bueno, debate del presupuesto, debate de donde creo que está marcado el objetivo primordial del Presidente, que es la baja del déficit. Yo creo que vamos a estar viviendo un año 2018 con variables de crecimiento económico en la economía, con un dólar que se está volviendo un promedio entre 19 y 20 para el año, con una baja importante en subsidios, sobre todo en lo que tiene que ver con tarifas residenciales, que creo que igual no va a ser del impacto de lo que tuvimos, Carlos, que fue muy importante en ese primer año difícil de Macri. Yo creo que ahora ya vamos a un impulso de crecimiento económico que va a estar ayudado por mucho financiamiento externo, Carlos. Vamos a estar teniendo más de 10.000 millones de dólares de ingresos de ingresos de emisiones de empresas privadas, vamos a estar viendo más de 20.000 millones de dólares de ingresos de emisiones que va a estar haciendo el Estado Nacional para cubrir el déficit, otros 11.000 millones de emisión que va a ser para renovar los intereses de los vencimientos de deuda que tenemos el año que viene, va a haber créditos extranjeros, fundamentalmente para financiar obra pública, y lo más interesante de todo esto es que cambia el régimen de obra pública. Dejamos de tener financiamiento puro del Estado para esto y vamos a tener una fuerte presencia con un montón de proyectos en todo el país de desarrollo de infraestructura con el sistema de PPP que es de participación público-privada. Creo que ahí está el gran cambio, hay un cambio de gestión que creo que más allá de... que ahora no se ve, no se ve porque estamos en todo este tema electoral, ruido, la chicana de ayer del ministro con Kicillof, con Marco Lavaña, yo creo que todo eso es chicana, hay que dejarlo de lado. Lo importante es que hay un cambio en política económica, hay un sesgo de decisión política de ir avanzando en las cosas que hay que avanzar. Reforma impositiva, bueno, no sabemos cuál es el alcance, el impuesto al cheque sigue, ¿no? El impuesto al cheque sigue, eso es un clásico argentino, ahora dicen que bueno, que va a financiar al ANSES y si tocamos el cheque, bueno, y hay un tema muy importante, Carlos, que lo vamos a estar viendo después de las elecciones, que es que vuelve el Fondo de Reparación Histórica a la Provincia de Buenos Aires. Exacto, una pelea entre gobernadores muy fuerte. Y hay que ver cómo se distribuyen esos fondos y cómo se financia ese aporte. Así todo, porque la caja es una, y en el medio de esto tenemos que estar hablando de un blanqueo laboral, que también es muy importante, que se va a estar llevando a cabo seguramente en los primeros meses del año que viene. Mañana justamente el Ministro Treaca va a ser recibido por la cúpula de la CGT. Algunos temas de la agenda periodística de hoy con Jorge Ruzelar.